Con el ruido de los motores, la presencia del alcalde y otras autoridades políticas, así es que estamos celebrando las fiestas de la Independencia de México, organizado por UMOS. Y aquí les traigo la historia. En la ciudad de Moacque, Wisconsin, the United Migrant Opportunity Services, más conocida como UMOS, organiza el Festival Anual de la Independencia de México, que inicia con un desfile en el corazón de la comunidad hispana. El desfile y el festival han estado en diferentes locales en la ciudad de Moacque. Pero la última vez estamos en Mitchell Park, cuando están los domes, y luego de ahí nos movemos para acá, porque aquí compramos esta propiedad y está bien amplia aquí para los festivales. Año tras año, el festival y desfile va creciendo y cuenta con la presencia de autoridades. Hubo de todo, incluyendo el tradicional tamborazo y sus caballos bailadores. Y el desfile terminó en las oficinas de UMOS, iniciando con el famoso grito de la Independencia de México. ¡Viva la Independencia de México! Este es un evento familiar, donde se encuentra la música de mariachi. La deliciosa y tradicional comida mexicana, y donde las familias se unen. Festejando con la familia, y pasándola bien, y comiendo una torta. Es un orgullo de ser mexicano, seguir las ganas de seguir apoyando, y gracias a toda la gente. Pero en realidad, ¿qué es UMOS? Es una organización privada, que hemos estado aquí desde 1965. Comenzamos para dar servicios de cuida de niños, en cuatro condados del estado de Wisconsin. Esta celebración de la Independencia de México se ha extendido de generación en generación. Para Sabes Qué, Isabel Hernández